Hola, Ortera. En este vídeo vamos a ver de dónde salen las famosas lombrices del humus de lombriz y cuál es su hábitat natural, entre comillas. Con este vídeo vamos a empezar una serie en el canal que vamos a empezar a hablar del humus de lombriz desde distintas perspectivas. Puede ser interesante si quieres empezar con el humus de lombriz o si ya has empezado y te está costando tirarlo adelante. Suscríbete al canal y de este modo irás estando al corriente de las novedades que van apareciendo. Y esto que vemos aquí es una explotación de quinoterapia. Estos caballos ayudan a personas y producen estiércol, una cantidad de estiércol en la cual se introdujo lombriz de compostaje hace mucho tiempo y ahora se reproduce por sí sola. Hemos visto ya en el canal, en vídeos anteriores, el tema del compostaje y cómo funciona. Y ya he explicado allí, por ejemplo, que el estiércol de caballo, te pongo aquí el enlace al compost básico, a todos los vídeos de esta serie, y ya he explicado en estos vídeos que el estiércol de caballo con mucha facilidad por sí solo sube de temperatura. Entonces, si sube tanto de temperatura durante la fase de fermentación, ¿cómo pueden vivir aquí las lombrices? Pues porque en montones tan grandes, ellas se van moviendo por el montón, buscando siempre aquella parte que está en maduración y que reúnen unas condiciones más favorables para su desarrollo. En el caso de las lombrices, lo que nos interesa no es solo que tengan comida, es que tengan buenas condiciones para reproducirse. Y esto lo veremos en vídeos posteriores. Vamos a ver un poco aquí, en una zona del compost que ya está en maduración, que nos encontramos, y de aquí me voy a llevar lombrices para empezar ya un lombricompostaje en casa, en el huerto en casa, que lo voy a usar, ya lo iréis viendo en el canal con qué propósito. Vamos allá. Y aquí, bueno, vemos de dónde hemos hecho la extracción, ya hemos cogido gusano. Fijaros que lo que comentaba en otros vídeos sobre el compostaje, fijaros que en el caso del estiércol de caballo, esto está masticado muy fino. Y esta es la ventaja del estiércol de caballo, que el nitrógeno que viene con las heces, ya viene mezclado con las propias heces con mucho carbono. Y esta es la razón por la cual sube mucha temperatura. Y aquí ya veis que ya hay algunos, hay pequeños. Lo que tenéis que mirar cuando un buen conjunto de lombrices, esto está fantástico. Esta textura, que es tipo barro, esto es típica del humus de lombriz natural. Y sobre esto os quiero explicar algo que es muy curioso, y es que se dan a conocer en California, por esto durante mucho tiempo, hace 20 años se les llamaba gusano o lombriz californiana. Porque fue en estudios allí que se vio que en la agricultura ecológica, este estiércol que producen estos gusanos, pues iba muy bien. Pero es que resulta que este gusano es europeo. O sea, se introdujo con el descubrimiento de América y se introdujo desde Europa. Parece ser, al menos a mí me lo habían explicado así en permacultura, que estos gusanos no existían en el continente americano antes de la llegada de los europeos. En cualquier caso, esto es lo que yo quería, esto es lo que estaba buscando. Fijaros en este detalle, a ver si se ve bien. Veis que tienen esta especie de cuello, esto es el órgano sexual. Y cuando veáis que hay lombrices con este cuello, quiere decir que están en buenas condiciones, están criando y que la cosa va bien. En próximos vídeos vamos a empezar ya a ver cómo poner en marcha un vermicompostador de una forma fácil. Y te dejo aquí el enlace ya al próximo vídeo. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!